www.jardinjaponés.org.ar Hola viajeros queridos, ¿cómo están? Durante la próxima media hora les proponemos conocer cada rincón de la Argentina. El programa de hoy lo vamos a presentar desde aquí, desde Villa Carlos Paz y le agradecemos a la Secretaría de Turismo de este lugar. Así comienza nuestro plan de viaje de hoy. Llegamos a Carlos Paz y te contamos la historia del famoso reloj Cucú. Desde allí viajamos hasta Capilla del Monte y visitamos la famosa calle Techada y la iglesia San Antonio de Padua, un sitio con mucha historia. Además, el Jardín Japonés de Palermo te espera para realizar un festejo típico de Japón que tiene que ver con el mes de las estrellas y del amor. Así comenzamos. Un símbolo típico en Villa Carlos Paz es el famoso reloj Cucú. ¿Pero conoces la historia de este ícono? El reloj Cucú fue inaugurado el 25 de mayo de 1958. Mide más de 7 metros de altura y fue construido por alemanes. La maquinaria está accionada por una pesa de 120 kilos, con un desplazamiento de 4 metros de altura que hace girar las manecillas sobre un cuadrante de 1 metro 35 centímetros de diámetro. El péndulo tiene 2 metros 80 de largo, con un hilo de péndulo que pesa 15 kilos. Para su construcción se tuvieron en cuenta todos los detalles. Por ejemplo, la decoración de la caja con hojas talladas a mano, lo cual constituye un verdadero trabajo artesanal realizado en madera de raulí. El gran pájaro Cucú de madera se asoma para cantar las horas y las medias horas, acompañado por un goc gigante. La totalidad del material utilizado es argentino. La caja exterior y las máquinas fueron consideradas en su momento como las más grandes del mundo. Con el paso del tiempo, este reloj Cucú se ha transformado en un ícono turístico de Villa Carlos Paz. Antes de ir a la pausa, seguimos conociendo nuestro país. ¿A qué provincia argentina pertenecen estas imágenes? Salta, Misiones o Tucumán? Tras la pausa, les doy la respuesta correcta. Salta, Misiones o Tucumán? Complejo Cultural y Ambiental Jardín Japonés. Belleza infinita en el corazón de Palermo. Paz, tranquilidad, gastronomía japonesa, actividades culturales. Administrado por Fundación Cultural Argentino-Japonesa. Jardín Japonés, punto org, punto ara. ¿Por qué esperar a las vacaciones? Tenés dos días, aprovecha. Viaja por el Finde y carga pilas para transitar el año. Comprá tus pasajes en www.cenit.com.ar. Es más fácil y rápido. Con Zenit, vamos juntos. San José Entre Ríos te espera todo el año. Alojamientos de calidad, termas con parque acuático, paseos turísticos para disfrutar. En octubre, fiesta nacional de la colonización. San José te espera. www.sanjose.tur.ar San José Entre Ríos te espera. San José Entre Ríos te espera. San José Entre Ríos te espera. El pasado, no voy a perder. ¿Sabían la respuesta? Las imágenes que vimos pertenecen a Misiones, más precisamente a Posadas. Les cuento que es una ciudad del noreste de Argentina, junto al río Paraná, que abarca la frontera con Paraguay. La avenida Costanera, en la ribera, es un paseo arbolado, sombreado, con vista a la ciudad de Encarnación, en la orilla opuesta. El puente San Roque González de Santa Cruz une las dos ciudades. El mercado del puente, en su base, ofrece artesanías y comidas para los visitantes. La avenida Costanera Desde Carlos Paz, haremos tan solo 64 kilómetros y nos dirigiremos hacia Capilla del Monte. Desde Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, hicimos aproximadamente 70 kilómetros y llegamos hasta Capilla del Monte. Una curiosidad del lugar, y muy famosa, es la calle Techada, que está detrás mío. La estructura de esta calle Techada fue colocada en 1964 para albergar la Exposición Internacional de Fotografía Fotocitá 1964. Y cuando finalizó, no se la sacó, por lo que se convirtió en un ícono turístico de Capilla del Monte. Debajo de ella, se ubican bares, restaurantes, confiterías, tiendas de recuerdos, artesanías, y aquí hay en abundancia numerosas figuras y muñecos con forma extraterrestre, ya que según los lugareños, es un lugar en donde todos o casi todos los pobladores han visto al menos una vez un ovni. Y este es un sitio a donde acuden personas de distintas partes del mundo para tener experiencias trascendentales. Además de la cercanía con Carlos Paz, Capilla del Monte se ubica a 110 kilómetros al noroeste de Córdoba capital, en el extremo norte del Valle de Punilla, al pie del mítico Cerro Uritorco, y los cerros Pajarillo y Las Gemelas. Seguimos recorriendo, porque me contaron que aquí hay una iglesia con mucha historia. Bueno, Oso, estamos frente a una iglesia que es emblemática acá en Capilla del Monte. Así es, esta iglesia mezcla lo que es tradiciones templarias con lo que es la parte de la religión católica. Adentro nos vamos a encontrar con cruces gamadas, vamos a tener la flor templaria, lo que es la cúpula central, y nos vamos a encontrar también con lo que es un San Antonio que vino con los españoles del siglo XVI. Y aparte, algo que llama muchísimo la atención, la primera campana que tenemos arriba está rota, la cual tiene un sonido muy particular cuando llaman a misa. ¿Vamos adentro? Dale, vamos a verlo. Vamos. Bueno, Oso, me decías que hay varios recintos, ¿y este cuál es en particular? Este es el principal. Acá nos vamos a encontrar con dos cosas de época. Cuando llegaron los españoles, dejaron dentro de esta iglesia, que nosotros estamos viendo la iglesia, digamos que se termina de construir de esta forma, en 1920, 25. Antiguamente en estos lugares hubieron otras edificaciones, que una se cayó por un terremoto, que es donde se cae esa campana que se parte el labio inferior, y que se siguió utilizando. Y después se construye ya en piedra con esos mismos materiales, reconstruyeron esta parte. Y se hizo la nave principal en lo que es cemento. Ahí vamos a tener el San Antonio del siglo XVI. Y también nos vamos a encontrar con esta piedra, esta muela, para que se utilizaban para moler los granos y hacer harinas. O sea, esto giraba sobre otra piedra exactamente igual. Y fíjate que tiene como canaletas. Entonces, el grano pasa por acá, esto gira, aprieta el grano y va saliendo la harina hacia afuera. Así era como funcionaban antiguamente los molinos. Todas cosas típicas de esa época, nosotros vamos a seguir recorriendo para mostrarles la capilla, la iglesia, porque realmente es hermosísima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de ir a la pausa, les dejo esta incógnita para que puedan jugar en sus casas. ¿A qué cerro de Argentina pertenecen estas imágenes? Cerro Catedral, Vallo o La Hoya. Tras la pausa, les doy la respuesta correcta. Complejo cultural y ambiental Jardín japonés. Es más fácil y rápido con Zenit. ¡Vamos juntos! San José Entre Ríos te espera todo el año. Alojamientos de calidad, termas con parque acuático, paseos turísticos para disfrutar. En octubre, Fiesta Nacional de la Colonización. San José te espera. www.sanjose.tour.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de ir a la pausa, les preguntamos a qué lugar de Argentina pertenecen las imágenes. A ver si sabían, la respuesta correcta es Cerro Catedral. Se trata de una montaña ubicada en San Carlos de Bariloche, a 19 kilómetros del centro de la ciudad y dentro del Parque Nacional Nahuel Guapi, en Argentina, por supuesto. Un dato importante es el centro de esquí más grande de Sudamérica y del hemisferio sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se viene el mes del amor, Tanabata, Encuentro de las Estrellas y del Amor. El 8 de julio, de 10 a 18, el Jardín Japonés de Palermo celebrará este gran festejo nacional de Japón. Es el único día en el año donde dos estrellas, Orihime y Fikoboshi, se encuentran en la Vía Láctea. Ese día se escriben deseos de amor en los Tansaku, papeles de colores y se los cuelgan los árboles de bambú. Todo el mes de julio podrás participar de este acontecimiento tan importante en la cultura japonesa. Cuenta la leyenda que el viento se encargará de llevar los deseos a los dioses para que se cumplan. Hoy en día, en Japón, la gente suele celebrar este día escribiendo deseos. Algunas veces, en forma de poemas, en pequeñas tiras de papel, colgándolos de ramas de árboles de bambú. A veces, junto con otras decoraciones. El bambú y las decoraciones a menudo se colocan a flote sobre un río o se queman tras el festival, sobre la noche o al día siguiente. Esta costumbre se asemeja a la costumbre de los barcos de papel y velas del Bonodori. Sin embargo, muchas zonas de Japón tienen sus propias costumbres para ese día. La mayoría relacionadas con costumbres locales para el mencionado Bonodori. También existe una canción tradicional de Tanabata. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos viajeros, llegó el momento de despedirnos. Recuerden que pueden poner me gusta en nuestra fanpage y así enterarse de los próximos destinos que vamos a ir recorriendo con nuestro plan de viaje. Seguirnos en todas las redes sociales y si quieren también pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube para ir recibiendo cada uno de los programas que se vayan emitiendo y conocer este hermoso país que tenemos. Muchísimas gracias a Sebastián Boldrini y a la Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz y nos vemos la semana que viene con otros destinos de Argentina y Latinoamérica. ¡Gracias! ¡Gracias!